hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal hoy en esta ocasión pues quiero mostrarles una manera muy fácil de poder apagar lo que es la luz de check engine como verá aquí la luz de check hay muchos vídeos que explican hay que desconectar la batería que hay que unirlo pero eso trae ciertos inconvenientes y para los que ya lo han hecho ya saben cuáles son uno de ellos es que todas las configuraciones que son digamos la hora lo que es la radio parámetros que se han guardado se descontroló lo que son todas las configuraciones así de que le voy a mostrar una manera súper fácil que la van a poder realizar en cualquier vehículo sin la necesidad de un escáner y sin la necesidad de desconectar la batería solamente espero que se suscriban al canal de le me gusta y compartan en sus redes sociales este es un proceso muy fácil que van a poder realizar como les menciono sin la necesidad de un escáner y no desconectando la batería en este caso lo estoy haciendo con este vehículo pero la mayoría de vehículos es compatible así que en este caso mi recomendación siempre como técnico es colocar una herramienta de diagnóstico para poder verificar lo que está sucediendo dentro del vehículo y porque ha encendido la luz y para las personas que quieren ver las razones más comunes por las cuales enciende change engine les dejo esta etiqueta y las razones más comunes y cómo solucionar este tipo o esta solución de cómo apagar el change engine va dirigida para las personas que un ejemplo el change engine se enciende a los 15 22 días y ya saben por qué motivos se encienden o con lo que había un sensor que estaba desconectado estaba fallando una bobina o tienen que ir al taller para que le apaguen la luz del change engine en este caso pues yo lo voy a realizar voy a intentar no cortar el vídeo para que vean que si funciona vamos a arrancar lo vean el change engine está encendido y vamos a abrir en este caso pues el capó y lo que vamos a hacer es buscar un fusible en específico y en este caso pues vamos a buscar el que dice eco en la mayoría de vehículos va a decir eco en este caso pues este nos dice que es un fusible de 30 amperios en este caso pues sería este así de que vean en su compartimento y vean cuál es el fusible en este caso como les digo es el tren vamos a sacar el fusible vamos a esperar unos 10 segundos ya que ésta se borra bastante rápido y lo vamos a volver a colocar vamos aquí y vamos a arrancar el vehículo como vean ahí apagó lo que es la luz del check engine sin la necesidad de colocar un escáner y no se han perdido lo que son las horas ni tampoco lo que son las emisoras vean todas están completamente normales espero que les haya servido este tipo amigos así que amigos les invito a suscribirse al canal de le me gusten y compartan en sus redes sociales hasta la próxima